Buenos días, feliz jueves, ahorita mi esposo está partiendo un turkey porque yo no lo voy a hacer al horno, lo voy a hacer en mole porque no quiero hacerlo al horno, como que voy a hacer algo diferente. Ahí está mi esposo haciendo él, yo no lo quise partir porque yo apenas me estoy recuperando del gripón que me dio, pero ya estoy mejor. Este es el turcón, chile guasillo, con chile ancho y todas las cositas que lleva y vamos a tener una visita, van a venir a un matrimonio con dos niñas, van a venir a pasar un rato con nosotros, al rato. Ok, ahí está, a ver muéstrala, la hacha, es que el turkey está muy, como muy duro y él lo usa, compró su achita, una achita, porque nosotros siempre andamos haciendo comida para llevar a la iglesia y él está haciendo eso. Con su cuchillo y su achita, está partiendo el turkey. Estados Unidos festeja esto hoy porque los latinos, nosotros no, ¿verdad? Nosotros no hacemos eso, nada más, nada más la Unión Americana hace esto y uno como vive aquí, se adapta a las cosas que tiene Estados Unidos. Nosotros no lo hacíamos, claro, en México uno no lo hace, pero aquí es como un día muy grande que hace los americanos. Los americanos, todos los días tenemos que darle gracias a Dios por los alimentos que nos da todos los días. No hay un día en especial, para Estados Unidos es un día especial, pero uno de que nosotros somos cristianos, todos los días le tenemos que dar gracias a Dios por los alimentos que nos da. Ya terminé, nada más le falta la decoración que todavía no compro, el arbolito no lo he puesto, porque van a venir mis niñas y me los van a, así es como ha quedado, ay, 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 ahí está. De este lado no voy a, así lo voy a dejar de ese color, nada más eso, pero quiero poner unos nuevos cojines. De ahí de ese lado voy a poner el arbolito de Navidad, ahí. Hola, me acabo de echar un baño ahorita y todavía ando como, ando hinchada, ya, de por sí la gripa me dejó muy inflamada. De mis ojos, como ustedes ven que tengo esto muy inflamado, pues ahora con la gripa de que los ojos se me lloraba mucho, pues quedé peor. Estoy muy hinchada, a ver qué puedo hacer para quitarme un poco lo inflamado de mis ojos. Pero gracias a Dios ya estoy más que bien, muy bien. Y ahorita mi esposa va a traer gas, a ver si encuentro un lugar que esté abierto. Donde venden el gas, déjese para asar, porque vamos a asar pollo y vamos a asar carne. Una hermana de la iglesia que va a venir, ella también es del grupo de Alabanza, y la invitamos y aceptó venir de allá, de Fullerton hasta Riverside, que es como 40 minutos de Freeway. Espero que lleguen conmigo. Ya hice mi ensalada de manzana. Ahorita voy a empezar a dorar los chiles para hacer mi mole, y mi esposo va a asar la carne. Ahí le voy a grabar un poco de cuando mi esposo esté asando su carne. Ok, nos seguimos mirando. Y feliz día de Sion y gracias a todas. Dios les bendiga. Y ojalá que estén reunidas con sus familias, y que pasen una bonita cena, una bonita tarde, y un bonito día. Ok, esos son mis deseos para ustedes. Ya hice el mole. Le dije que lo iba a hacer mole natural. Mole natural. Ahí está el mole. Le puse dos tablillas de chocolate abuelita. Y no le puse nada de chile picoso. Como voy a tener visitas, no quiero que se enchilen. Aquí está ya el turkey, muy cocido. Y ya hice un poco de arroz. Miren, me está hirviendo. Es arroz blanco. Solamente le molí a media cebolla y le puse una media cabeza de ajo. Así nosotros lo hacemos nada más. Lo único que me faltó fue la verdura que no tengo, por eso no le puse. Y pues ahorita aquí ando y están bañando a Dora. Porque ella andaba muy hediona, miren. Está bañando mi esposo, la Dorita. Hola Dora. Y cuando la va uno a bañar se esconde. Cochina. Le compraron su tinita de bañar como si fuera una bebé. Además el papá no tiene nada que hacer. Mira cuánta mugre está soltando. Sí, está sucia. Cochinadora. Mira, cochino, nosotros que no la bañamos. Y ando con mi mandil y con mi destas del pelo. Pero ahorita me voy a ir a dar una manita de gato. Me voy a ir a arreglar un poco para esperar a mis visitas. Ahí luego nos seguimos mirando. Ya me di una manita. Ya me di una manita de gato. Vamos a comer. Cuidado conmigo que yo te grabo donde andes. Mira como obtiendo. Es el pollo. Ya vamos a empezar a asar el pollo, el pollo. Voy a ir para afuera. Ahorita voy a empezar a calentar las tortillas ya para... Tira. Ok, el pollo. A ver, mejor voy a... Es el pollo que va a asar mi esposo ahorita en el asador. Y vamos a comer pollo. ¿Quién está lavando la Génesis? Ahí está, ahí me pinza. Pinza, Jaya. Allá está en la cocina. ¡Ay, mi perrita hermosa! Como la bañamos, mira. Se está secando. ¿Sí la ven? Porque yo no la veo. Yo no veo si estoy grabando, ¿sí? Sí. ¡Ay, mira mi perrita hermosa! Ya quedó bien fresca y bien limpia. Y está haciendo mucho calor. Más, ahora está haciendo mucho calor. Que sabe... Como a cuánto iba a estar hoy el grado. Está muy... Mira esa niña donde pone los... Los huarachos es una mera entrada. Que me vaya yo a caer aquí, a romper un diente. Está marinada con achiote, limón y jugo de naranja. Pimienta negra. Pimienta negra. Un poquito de canela. 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 Él la preparó. Él la preparó. Él la preparó ayer como a las 10 de la noche. A las 11. Como a las 11 de la noche. La preparó y la dejó toda la noche. Fue así. Y a ver. Ahorita, ahorita sí que va a estar bien. Bien buena. Bien buena la pierna. Ahora vamos a... Al asador lo va a poner en juego. Para que se cosan. Porque si no, no se cosen. No se cosen bien. Nada más como que se chamuscan. ¿Verdad? Si no la dejan mucho tiempo. Como que se chamuscan las piernitas. Nada más. Ahí están las piernas. Las vas a poner todas, ¿verdad? Sí. Pero ya están bien bajito el juego. ¿O le vas a bajar más? Ya está. Yo te dije que si agarramos otro paquete. Me dijiste que no. Que con ese. Oh, es que también vamos a asar carne. Por eso. Ya la carne está lista, ¿verdad? Más para asar. Es que el pollo... Vamos a empezar con el pollo. Porque el pollo tarda más tiempo. Y lo queremos bien cocido. O sea, aquí andamos... Aquí andamos mujeres al rato. Digo, ahorita vamos a comer apenas. A almorzar apenas. Porque yo quise hacer todo en la mañana. Ahorita son las dos semanas. Va a ser la una. Quise hacer todo ahorita. Para que ya no ande corriendo al rato. Ya tengo todo listo. Está bueno. Pienso que lo dejo al otro ratito. Porque mira de aquí. ¿Cómo que le falta? ¿Por qué no volteas este? Mira, bueno. Ajá. Así. Ya está lista nuestra comida de acción de gracias. Esta es la ensalada de manzana. Aquí tenemos los postres. Acá tenemos carne. Aquí tenemos pollo. Allá está Cris. Ahí está Adrián. Salude, Cris. Saluden. Ellos son mis invitados. Y la puse a calentar tortillas. Qué lista. Ahora vamos para acá con las niñas. Ay, está oscuro. Ahí están mis niñas. Están viendo una película. Saluda, Janesis. Hola. Ahí están las niñas. Vamos a cenar. Sí, sabe rico eso. Sí, sabe rico. Está bien rico eso. ¿Dónde lo compras? ¿El anorgue? ¿El anorgue lo compraron? Está bien, bueno. Ya lo probé ahorita que le dices a Cris. ¿Qué es? Pero echarle la cámara. Este fueron mis invitados. Ay, ya está muy oscuro. Pasamos una bonita tarde. Ahorita se acaban de ir. A ver qué horas son. Siempre ando atrasada con la hora. Diez para las nueve. Como atrasar una hora me confundo mucho. Diez para las nueve. Y nos la pasamos muy bien. Y pues me voy a despedir. Porque ahorita voy a descansar un rato. Me voy a dormir un rato. Y ahí nos vemos mañana si Dios quiere. Y que se la sigan pasando muy bien. Bye. 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 No. 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 Gracias por ver el video.